mi encuentro diario con el espíritu santo compartamos juntos un momento para subir al cenáculo y experimentar junto a la virgen maría un nuevo pentecostés son unos minutos para recibir una nueva visita del paráclito que quiere ser tu defensor y fuente abundante de consuelo es el momento de permitir que el espíritu de amor renueve tu vida espiritual y te colme de sabiduría y amor hacia quienes te necesitan queridos amigos reciban hoy siempre la paz y la alegría de jesús y de maría hoy pidamos al espíritu santo que nos revele el secreto más grande del universo jeremías 31 34 de lejos se le apareció el señor yo te amé con un amor eterno por eso te atraje con fidelidad de nuevo te edificaré y serás reedificada palabra de dios se me ocurre que podemos reflexionar en este versículo parafraseando un poco para nuestra vida donde te dice el señor que de lejos él te está mirando que de lejos él se aparece en tu vida no porque él quiera estar lejos muchas veces somos nosotros que le tenemos temor que nos cuesta confiar en su amor en su perdón en su misericordia por eso esta primera parte del versículo es una invitación a que no estemos lejos del amor de dios que no estemos lejos de su presencia que nos descuidemos nuestro pensar en él en llamarlo cada día ya que como somos templo del espíritu santo el espíritu santo nos anima nos invita nos impulsa a que nos mantengamos cerca del amor del padre del hijo ya que es el espíritu del amor luego agrega que nos ama con un amor eterno es decir antes de que nosotros existiésemos en el vientre de nuestra madre dios ya nos amaba dios ya nos soñaba estábamos en su corazón recuerdo en una oportunidad en una peregrinación que íbamos guiando junto con uno de los padres de la comunidad donde tuvimos un día de adoración un rato donde hablamos meditamos dimos unas preguntas sobre el amor de dios una mujer que tenía el rostro muy enojado cuando me acerqué a preguntarle qué le sucedía ya que habíamos dejado un santuario y nos poníamos en camino hacia otro ella me dice padre usted habla del amor de dios pero mi padre me abandonó y mi madre realmente me dijo cosas muy dolorosas cuando yo era niña y luego adolescente cómo me va a amar dios si mis padres no me amaron ciertamente las heridas que esta mujer tenía en relación a su papá y a su mamá le dificultaban experimentar no sólo el amor de dios sino también de la virgen maría lo sabía por la lectura por el catecismo por las predicaciones pero no lo estaba disfrutando lo estaba gustando por lo tanto fue los días que queden de peregrinación estate abierta al amor de dios y dile al señor que te conceda la gracia de perdonar el abandono de tu papá y de esas frases de esos gritos esas palabras de tu mamá que te hicieron sentir tan mal luego por supuesto seguí con otros peregrinos y dejé que el señor hiciera su obra el último día de la peregrinación cuando hicimos un discernimiento comunitario hablaron diversos hermanos sobre las gracias que habían recibido las sanaciones que habían experimentado en diversos santuarios y finalmente habló también esta hermana y cuando empezó a hablar yo noté que su voz era diferente que había una sonrisa en su rostro una paz en su mirada y ella compartió cómo había sentido en uno de los santuarios el abrazo de la virgen maría que le llevaba a reconciliarse con toda su historia con todo lo vivido y que dios le susurraba con su espíritu santo al corazón yo no te he dejado sola en ningún momento entonces volvemos al texto de jeremías y cómo se cumplió esto donde dice dice por eso te atraje con fidelidad lo que hizo con esta mujer es lo que cada día el espíritu santo quiere hacer en nosotros sobre todo cuando nos distanciamos a causa del pecado o de las heridas de la vida atraernos con esa fidelidad que dios tiene en nuestra vida y cuando hemos desmoronado algo de nuestra vida porque hemos retrocedido porque nos hemos apartado de dios o hemos dejado el llamado que el señor nos hacía se cumple lo que dice como profecía en jeremías de nuevo te edificaré y serás reedificada lo cual significa una restauración espiritual psicológica emocional una restauración de los vínculos de las relaciones interpersonales una capacidad de soñar de generar proyectos de sentir la propia voluntad que está siendo fortalecida todos tenemos necesidad en mayor o en menor grado que el señor venga a visitarnos que podamos gustar experimentar este amor eterno de dios sentir la fidelidad de dios que con su espíritu no deja de atraernos para que estemos a su lado y seamos reedificados restaurados y renovados oremos espíritu santo hoy te pedimos que nos concedas una mirada simple amorosa y objetiva de nosotros mismos de las personas que hemos encontrado a lo largo de la vida y de todos los acontecimientos que nos toca vivir te pedimos espíritu santo que envíes tu luz y que esa luz penetre en esas áreas de oscuridad que pudiese haber en nuestra mente en nuestro corazón de manera que podamos experimentar tu amor tu compasión y así volvernos personas amables dignas de sentirnos amados para dar amor a los demás que tu presencia espíritu santo fluya en mí y en cada uno de mis hermanos que fluya en nosotros a través nuestro llegue a los miembros de nuestra familia a las personas que integran la comunidad que aún aquellos que no veo con los ojos pueda llegar ese amor que viene de ti esa aceptación a esos hermanos de la humanidad que sufren por diversas situaciones espíritu de paz hoy queremos ser canales de tu gracia de tu luz de tu amor comenzando por los seres que me son más cercanos más prójimos gracias espíritu santo porque no dejas de darme tu amor y de enseñarme que este amor es la fuerza más grande que puede transformar mi vida mi familia y el mundo entero amén siento de que algunos hermanos necesitan hoy hablar de manera especial con maría como reina de la paz pidiendo ella que interceda para que el espíritu santo se derrame en sus corazones con una nueva efusión de amor el señor está contigo que te bendiga a dios que es padre hijo y espíritu santo amén hasta mañana si dios quiere si deos quiere si deos quiere ¡Gracias!